De la pura compra y venta, de eso se mantenía Traficaba con la hierba, también con la cocaína El machacaba los kilos, y así más peleas salía No era pobre, no era viejo, a media talla de vida Él usaron el de baile, muy seguido lo veía Que gastaba mucha lana, porque así la conseguía Se está hablando del pasado, hace días que no lo miro Supe que se iba a ir pa'l sur, o pa' Estados Unidos Se desterró de esta tierra, pa' no calentar el nido Aquí muchos le echan menos, porque a varios ha ayudado Les suerte de lo que tiene, y todos salen ganando Se consume mucha hierba, también mucho polvo blanco De la pura compra y venta, de eso se mantenía Traficaba con la hierba, también con la cocaína El machacaba los kilos, y así más peleas salía El machacaba los kilos, y así más peleas salía El machacaba los kilos, y así más peleas salía